con su venia, diputado presidente. Adelante. Diputadas y diputados, desde la bancada de Morena, unamos por una inclusión que conceda acceso y uso a los a las y los jóvenes a los servicios financieros, inclusión que ha de traducirse a largo plazo en educación para el ahorro, así como beneficios plasmados en créditos seguros y cuentas de ahorro para el retiro, los cuales puedan ser utilizados para iniciar o hacer crecer un negocio para el cuidado de la salud o la educación, a través de un historial crediticio que vayan forjando debido a su tiempo y su temprana incorporación al sistema financiero mexicano. En relación con lo anterior, el Banco Mundial señala que alrededor de dos mil quinientos millones de personas en el mundo no utilizan los servicios financieros e incluirlos dentro del esquema financiero formal contribuiría a la reducción de la pobreza e impulsaría su prosperidad. Ello, debido a la inclusión financiera, contribuye a la planificación de objetivos y metas. Por otro lado, es importante señalar que un objetivo de la propuesta a corto y mediano plazo es otorgar de manera directa apoyos económicos a estudiantes de escuelas públicas, es decir, combatir la deserción escolar derivada de la falta de recursos con apoyos gubernamentales, los cuales se podrán, se pondrán a disposición a través de los servicios financieros disponibles en todo el país. Es necesario destacar que las instituciones bancarias ya realizan la apertura de cuentas para los menores de edad, pero existe una condición que establece, que se establece que para ello es necesario que los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad otorguen su consentimiento y autorización. En realidad son ellos quienes se convierten en los verdaderos titulares de la cuenta, responsables de las obligaciones que de ahí se derivan y administradores del patrimonio de las y los menores de edad. Por ello, se busca que quienes tengan 15 años cumplidos y sean menores de 18 años puedan aperturar cuentas en instituciones bancarias de manera individual. Por lo que debe eliminarse de la ley la condición señalada para que puedan depositar y utilizar su ingreso libremente. Además, el dictamen reconoce que existen aproximadamente un universo de 2.4 millones de adolescentes entre 16 y 18 años que han entrado al mercado laboral. Adolescentes que necesitan una cuenta bancaria de acceso seguro, en la que ellas y ellos sean los administradores. La propuesta a discusión busca reconocer a las y los jóvenes como un factor de impulso y de participación directa en la actividad económica nacional. Busca reconocer dentro del sistema financiero formal para otorgarles certeza y seguridad respecto de su patrimonio. Busca destinar productos financieros accesibles y apropiados que les permitan alcanzar el bienestar. De ahí que resulta necesario modificar las leyes regulatorias que actualicen e imponen requisitos para su inclusión financiera. En otras palabras, pretende eliminar la barrera que les impide concientizarse y ejercer plenamente sus derechos económicos. En Morena votamos a favor porque queremos contribuir al empoderamiento de las y los jóvenes al darles la posibilidad de crear sus propios activos e invertir en su futuro. Votaremos a favor porque queremos impulsar una cultura financiera en donde se gane, se gaste y se administre el dinero de manera responsable. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.